Porque ellos empezaron tarde a funcionar, bueno, entre los que estaban adelante, me dijeron que habían empezado con las 9 y media de la mañana, entonces se fueron atrasando todas las citas, además había una sola fila, pero conforme iban llegando se comenzaron a meter y los metieron 2, 3 filas, así que en algún momento comenzaron a poner orden y enumeraron los vehículos que ya estaban formados, había gente desde las 9 de la mañana pero los arruinaron como a las 11 y media.